que tiene al jugador del partido ya para charlar con él, adelante Iván. Así es compañeros, nos encontramos con Fernando Flores, jugador que destaca a la ofensiva y también a la defensiva de este encuentro en el segundo de la serie entre Venados de Mazatlán y Mayos de Navajua, Fer, importante quedarse con la victoria. Sí, gracias a Dios cayó el segundo triunfo de la serie, pues una serie muy importante para levantarnos, para motivarnos, que nos sirva de motivación a todo el equipo y empezar desde aquí, desde aquí para adelante, todos estos juegos que faltan, pues ya como nosotros estuvimos jugando un playoff. Comentábamos la situación de que algunos equipos se han estado enrachando con victorias, Mayos ha carecido de eso, han tenido partidos difíciles, hoy ya dos juegos ganados en el Manuel Ciclón Echeverría, ¿crees tú que pueda Mayos poder enracharse? Claro, claro que sí, como siempre nos hemos caracterizado de venir de atrás, siempre hemos venido de atrás, siempre hemos peleado, nunca hemos agachado la cabeza, y esperemos no ser la excepción ahora y que esto sirva de motivación, como ya te dije. Fer, te han tocado conectar batazos importantes, hoy produces tres carreras, tres imparables, ¿qué ha hecho Fernando Flores para estarse preparando? No, como todos mis compañeros, más concentrados a la hora de batear, a la hora de la defensiva, pues estar más concentrados, más al 100, como te dije, pues ya cada juego, cada turno es como si estuviéramos en playoff, y esperemos seguir así, seguir así y que se den las cosas, el picheo junto al bateo para que vengan las victorias. El día de mañana, el tercero de la serie, ¿estarán tratando de buscar también la victoria, me imagino? Claro, claro, vamos a salir con todos nosotros, como si fuera el primero de la serie, como si fuera el último juego. Fer, ¿algún mensaje para la afición de la Perla del Mayo? Que no se rindan, que nos sigan apoyando y nosotros vamos a estar dando el 100%. Bien amigos, estas son las palabras de Fernando Flores, el jugador de partido que destaca la ofensiva en la cuestión en este segundo de la serie. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.